La voz del pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ya hemos llegado al cuarto domingo de cuaresma. Nuestro tiempo de cuaresma ya va avanzando y próximamente, casi en dos semanas, estaremos comenzando nuestra Semana Santa. Y en este camino cuaresmal, la Iglesia, a través de la lectura de la Palabra de Dios, nos va preparando para que sea un tiempo especial de gracia. Comparto con ustedes el Evangelio que hoy nos trae la liturgia, tomado de San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todos los suyos, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se encontró con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo, ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de los trabajadores. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifiquenlo. Comamos y celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha sido vuelto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los trabajadores le preguntó qué era aquello. Y este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, seguramente esta parábola ya es muy familiar entre nosotros. La hemos escuchado muchas veces, muchas veces la hemos meditado, muchas veces la hemos orado. Pero cada vez que nosotros escuchamos, leemos, oramos esta parábola, siempre nos deja una enseñanza. Porque es precisamente la enseñanza de Jesús. Aquí encontramos tres personajes que perfectamente hacen para nosotros como todo un programa de vida. En primer lugar encontramos al padre, este padre que es el padre Dios misericordioso. Este padre que da libertad a su hijo y por eso le da su dinero y este hijo no supo aprovecharlo. Y cuando regresa este padre lo acoge, este padre sabe perdonarle la actitud del padre. Pero también tenemos a este hijo menor, es el segundo personaje que aparece. Este hijo que pidió que le diera lo que le correspondía de la parte de la herencia. Y el padre respetando la libertad se lo dio y lo malgastó. Y este cuando se vio perdido y en lo profundo de todo lo que había hecho, recapacitó y se puso en camino, dice. Reflexionando se puso en camino hacia la casa del padre. Se dio cuenta que estaba mal, se dio cuenta que estaba perdido, pero recapacitó y se puso en camino. Lo importante en la vida nuestra es eso, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos apartado de Dios, pero que nos arrepentimos y nos ponemos en camino hacia el padre Dios que nos perdó. Y el tercer personaje que aparece, el hijo mayor. El hijo mayor había sido un fiel cumplidor de todos los deberes de su papá, pero no había aprendido a amar a su hermano. Simplemente se había quedado en cumplir los mandatos de su padre, pero su corazón era un corazón duro y por eso cuando su hermano regresa, no se alegra, más aún se impacienta con su papá. Y le reclama que a él no le ha dado lo que le dio a este hermano que se había malgastado el dinero. Tres actitudes nos señala hoy la palabra de Dios. ¿En cuál de esas actitudes estamos nosotros? ¿Estaremos en la actitud del Padre Dios que es misericordioso, comprensivo, que perdona? ¿O estaremos en la del Hijo pródigo que a lo mejor hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos puesto en camino y estamos aprovechando la cuaresma para la conversión? ¿O quizás estamos en la figura del Hijo mayor? Que tenemos un corazón duro, que a lo mejor cumplimos con los mandamientos, cumplimos con lo que nos dice la Iglesia, pero nuestro corazón todavía está muy duro y nos falta comprender, aceptar a aquella persona que se ha equivocado. Que la palabra de Dios de hoy anime nuestra vida y que cada uno de nosotros sigamos viviendo este camino cuaresmal como camino de conversión, de encuentro con el Señor y de encuentro con los hermanos. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!